WIPR se enorgullece en presentar el especial del año Así suena mi Navidad, donde convergen 14 orquestas y cantantes de valía boricua. Nuestro propósito es que usted disfrute en familia de este banquete musical. Quiero agradecer al personal técnico, miembros de la UGT, por su esfuerzo para este especial del año. Al gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló Nevarez, y a la primera dama, Beatriz Rosselló, por la oportunidad brindada para que estos sueños se hagan realidad. Así suena mi Navidad. Así suena, así suena, así suena mi Navidad. Así suena, así suena, así suena mi Navidad. Bueno, este año la fiesta es en Puerto Rico. Y así suena mi Navidad. Navidad, llegó la Navidad. Que el año nuevo te traiga lo bueno y que me brindas que voy pa' tu fiesta. Que el año nuevo se lleve lo malo, pero te digo si no te molesta, que todavía no me has invitado, y sé que en tu casa se forma la fiesta. Llevaré regalos y algo de picar. Voy con la familia, pa' tu lindo hogar. Habrá buen ambiente en tu parrandón. Ok, déjame apuntar la fecha para la celebración. Navidad, llegó la Navidad. Que el año nuevo te traiga lo bueno y que me brindas que voy pa' tu fiesta. Ahora ya estoy formalmente invitado, pero te digo que no te sorprendas, porque te aviso que voy preparado para cantarte la noche completa. Pues ya estoy contento, y pa' tu casa voy. Llevo a los amigos y buena intención de celebrar juntos esta Navidad. Deseando al mundo entero más amor, prosperidad. Hay que compartir en esta época con más razón, para borrar las diferencias, el odio y el rencor. Existe una sola verdad, y es que todo lo puede el amor. Y que somos hermanos, pomados de la mano, cantemos al compás de esta canción. Navidad, llegó la Navidad. ¡Cómo! Navidad, llegó la Navidad. Época de amor y paz, vámonos a celebrar, y en honor a la amistad, prepárate, que voy pa' tu fiesta. Navidad, llegó la Navidad. Que vengan las cosas buenas, y que se vayan las penas. Para todos, prospero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! Llega, 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 ya está todo preparado. ¡Qué bueno! Ya va a empezar la fiesta, no te demores. Llega, llega, voy pa' allá. Llega, llega, ya está todo preparado. Ya va a empezar la fiesta, no te demores. Llega, llega. ¡Timba navideña! Llega, llega, ya está todo preparado. Ya va a empezar la fiesta, no te demores. Llega, llega. Llega, llega. Y zarandela. No te demores, llega, llega. Cuando se hizo, llorada. No te demores, llega, llega. Ya voy pa' allá, con música buena. Ya voy pa' allá, pa' que todo el mundo se mueva la noche entera. No te demores, llega, llega. Que en Puerto Rico es, donde mejor se pasa. Así que abre la puerta, que voy pa' tu casa. Aunque truene, aunque llueva. No te demores, llega, llega. Tú verás cómo se pega. No te demores, llega, llega. No te demores, llega, llega. No te demores, llega, llega. Bueno, siempre compartir escenario con estos grandes artistas que hoy nos acompañan en esta producción es un motivo de honor, motivo de mucho orgullo, pero aparte de eso, compartir en una producción con estos fenomenales artistas que han apoyado mi carrera y entonces, pues, llego a Puerto Rico y empiezo a, de verdad, sentir lo que es el espíritu navideño. Y para mí es, y obviamente para los músicos también, es una época importante y para todas las personas, por eso mi espíritu navideño es completamente boricua y celebro esta época con mi familia, con mis amigos, como buen puertorriqueño también. La Navidad para mí es alegría, es familia, es encuentro, es nostalgia, pero al mismo tiempo es orgullo, alegría. Esta persona, con mucho orgullo lo presento, por ahí viene, señores, Dani Rivera. ¡Oh, jefe! ¡Vámonos de parranda! Como antes, como antes se hacía, ¿no? Pero ahora, en el siglo XXI, ¡de parranda! Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Esta parrandita yo te la debía, porque son mi gente y se la merecía. Con cuatro de guitarras y una sinfonía, venimos cantando lindas melodías. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Cuando suena el ruido, al nacer el día, se formen los glorios y la algarabía. Venimos de fiesta por la serranía, deseándole a todos vida en armonía. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. ¡Échale, compadre! Aire, lola, aire, lola, en las navidades yo quiero cantar, en las navidades yo quiero cantar, y felicitar a mis amistades, y felicitar a mis amistades. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos a Dorado, vamos a Bayamón. Vamos a Guadame a comer lechón. Vamos a Guadame, a comer lechón. Vamos a Guadame, luego a San Germán. Vamos a las Marías y a San Sebastián. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Guadame, a comer lechón, cantando a Guidalgo. Esta era la casa que yo te decía, esta era la casa que yo te decía, donde se paseaba la Virgen María, compay, donde se paseaba la Virgen María. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. Vamos de parranda por todos los campos, llenos de alegría, cantando a Guidalgo. De vieja culebra, cantando a Guidalgo. De falla huesa otoado, cantando a Guidalgo. De rincón hay bonito, cantando a Guidalgo. Mira de tu casa la mía, cantando a Guidalgo. Del vecino a tu vecino. Lelolai, lelolai, cantando a Guidalgo. 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 Vamos de paranda por todos los campos llenos de alegría cantando a Guinaldo Pero si usted quiere saber como el mejor año en la Navidad vea y escuche a Manolo Mongeal, ahí sí Lágrimas que corren con el tiempo Esta noche en la ciudad ya no hay silencio Brilla la luz en la calle y las ventanas El tiempo es lento cuando se espera mañana Es tiempo de olvidar todas las penas Y recordar amigos de verdad Las campanas sonarán a medianoche y bien Brilla el corazón, es Navidad Los niños soñarán todas las noches Y se preguntarán cuándo vendrá Una estrella con su luz guía el camino Sentimientos que sólo hablan por el vino Es tiempo de olvidar todas las penas Y recordar amigos de verdad Las campanas sonarán a medianoche y bien Brilla el corazón, es Navidad ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Es tiempo de olvidar todas las penas y recordar, amigos, de verdad. Las campanas sonarán a media noche y bien, brilla el corazón. Es Navidad. 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 Vamos a dar parranda por el fake online Tú ya pa' aquí, tú ya pa' allá Vamos a dar parranda por el fake online Pa' que te lo toce Pa' lo loco Ya pasamos el millón Esto se fue viral, se fue viral Leo, sube la cámara pa' que se vea el lechón Y sube el volumen pa' que se escuchen los coquis Mira, la vecina se conectó, mírala allí, mírala allí Está toda la faranicala del más loco Mira, Melina León puso un come Y dice ¡Feliz Navidad, Corillo! Los que están guiando, los que están guiando, los que están guiando, los que pasen el paseo, los niños Tú ya pa' aquí, tú ya pa' allá, tú ya pa' allá En la combo mi gente no se me va a quedar Tú ya pa' aquí, tú ya pa' allá, tú ya pa' allá Mi amigotito ni debes arrancar pa' acá Tú ya pa' aquí, tú ya pa' allá, tú ya pa' allá Tú ya pa' allá, tú ya pa' allá Tú ya pa' allá Mira, hay una señora que dice que hace tiempo no veía el ayunte pa' el TV Tú ya pa' allá, tú ya pa' allá, tú ya pa' allá Estremecer en la Navidad y disfrutar un montón Aparte de eso, hay un detalle, un dato curioso Que me gustaban siempre los juguetes lindos esos que ponen en la televisión Y me regalaban ropa Pero No todo está perdido Porque ahora, si tú quieres tener un buen party con música sabrosa Tienes que invitar a mis panas de Desi Manía Tienes que invitar a mis panas de Desi Manía No estoy buscando los que son alborotosos No estoy buscando los que son alborotosos Pero tampoco los que se hacen de rogar Estoy buscando barranderos con papeles Que toquen, canten y se sepan comportar Estoy buscando barranderos con papeles Que toquen, canten y se sepan comportar Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar No estoy buscando al que se pega de la mesa No estoy buscando al que se pega de la mesa Pero del coro no quiere participar Desde hoy le advierto a la gente como esa Busque otra tuya que en la mía no va a estar Desde hoy le advierto a la gente como esa Busque otra tuya que en la mía no va a estar Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Ya estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando a los que sepan de antemano Estoy buscando a los que sepan de antemano Porque cantamos a las puertas de un hogar ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo? Y la visita de unos reyes a un pajar ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo? Y la visita de unos reyes a un pajar Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Busco anfitriones que al oír un aguinaldo Busco anfitriones que al oír un aguinaldo Salgan contentos a las puertas de su hogar Y que en su rostro se refleje la alegría Cuando nos abran las puertas de par en par Y que en su rostro se refleje la alegría Cuando nos abran las puertas de par en par Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Busco cantores que le canten con el alma Busco cantores que le canten con el alma A los boricuas que están en la banda ya Porque la patria borinqueno es una sola Y está presente donde algún boricu está Porque la patria borinqueno es una sola Y está presente donde algún boricu está Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a balancear Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y estoy buscando barranderos de la pata Y un coro bravo que me quiera acompañar Me recuerdo una ocasión Haber tenido siete años Y le pedí a mi papá Que le dijera a Santa Claus Que quería un piano Entonces en esa mañana del 25 de diciembre Escucho que escucho un piano a lo lejos Estaba soñando Y cuando escuché automáticamente Dije, espérate, eso es un piano Corrí inmediatamente a la sala Y cuando vi, sí, era un piano gigante de madera Y lo primero que se me ocurrió fue de preguntar ¿Y cómo Santa Claus trajo ese piano en el trineo? Si eso pesa un montón Traté de cargarlo así por el lado Y dije, esto es imposible Comencé a llorar De la alegría Le di, ¿verdad? Gracias a mis papás Gracias a Dios Me senté en el piano Y comencé a tocar Así que para mí la Navidad Es música Es alegría Es compartir en familia Es compartir lo que uno tiene Servir a los demás Y la Navidad es el nacimiento de Cristo Y felicidad Es fiesta La Navidad La época más maravillosa Con la que contamos los puertorriqueños Para celebrar nuestra nacionalidad Nuestras raíces Nuestras tradiciones La Navidad me lleva a mí a cuando era niño Recibir las parrandas que me llevaban mis tíos Ahí yo aprendí lo que era la décima De ahí salí a cantar décima Y de ahí con mi padre Que era músico de la tradición Tocaba el acordeón diatónico Nos llevaba de parrandas Soy de una familia numerosa Somos 17 hermanos Y mi casa era una fiesta La Navidad es una fiesta Pero es una fiesta de todos los puertorriqueños Y todas las puertorriqueñas Y yo creo que nosotros debemos aprovechar El espíritu de esa fiesta Para seguir creciendo como pueblo Para seguirnos uniendo como pueblo Y para seguir celebrando como pueblo Es una fiesta que no se puede perder nadie Así que para eso existe la Navidad El nacimiento de ese niño en un pesebre Aquella aceptación de una virgen Y tiene a su hijo en un pesebre Y toda esa celebración que históricamente Ha venido trayéndonos a nosotros Todo lo que tenemos Precisamente la décima viene de ahí Viene de ese festejo De esa relación que había Entre los cantores Y lo que sucedía en los pueblos Anteriormente a nosotros Y yo espero que todo el mundo Disfrute de esta Navidad Yo le pedí a los reyes Una voz de tenor Pero como no la tengo Y yo no sé si ellos puedan hacer eso Vamos a escuchar a los caribianteros En Navidad también Para escuchar voces lindas Quisiera niño besarte Y San José no me deja Dice que te haré llorar Verdad que amas y me dejas Ha nacido en un portal Llenito de telarañas Entre la mula y el buey El redentor de las almas En Belén toca la suela Que porta el sol de una llama Es una estrella en el cielo Que ha caído entre las papas Yo soy un pobre yaocano Que me voce yaoco a ti Y a mi niño Dios le traigo Un gallo kikiriki Ya lo sabes niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quieres los aditos También yo te los traeré Yo soy Juan el verdurero Yo soy Juan el verdurero Que vengo de la montaña Y le traigo bien las muertas Es el mi humilde caballa Al niño recién nacido Todos le ofrecen un don Yo como no tengo nada Yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón Y ahora les vamos a presentar Uno de nuestros grupos favoritos Plena Libre Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Tócate un güiro Y una maracas Busca la clave Y una guitarra Y tú verás que plena libre Trae los banderos Y al son de cuero Yo sí sé que vas a bailar Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Sigue la bulla Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar La boya Sigue la boya Sigue la boya Y tú verás como vas a gozar Sigue la boya Sigue la boya Y tú verás como vas a gozar Sigue la boya Sigue la boya pa' vacilar Y tú verás como vas a gozar Oye, güero y pandereta que yo no la oigo repicar Y tú verás como vas a gozar Como que te cachondea mi negrita, venga a bailar mi plena mamá Y tú verás como vas a gozar No te me vayas pa' afuera Miren, échate pa' acá Y tú verás como vas a gozar Que a ti te toca la tuya Y la boya te vamos a dar Y tú verás como vas a gozar Sigue la boya Y tú verás como vas a gozar Sigue la boya Sigue la boya Y tú verás como vas a gozar Y tú verás como vas a gozar Así suena la Navidad en Puerto Rico Y es que la música puertorriqueña es tan rica y tan variada Entonces todos los artistas tenemos como nuestra forma de celebrarla Y cada uno dentro de su estilo Por eso es que este proyecto es tan importante Porque es un reflejo de la belleza y de la capacidad De todos los artistas puertorriqueños que hemos tenido la oportunidad de participar en él Con un cariño bien grande para todos ustedes Y esperamos que se lo disfruten Es una fiesta para celebrar Y sigue la boya Así suena, así suena Así suena mi Navidad Acho, está bueno esto, ¿verdad? Ahora me toca presentar a un grupo Que cogió el número del sonero mayor, Ismael Rivera Y le di una vuelta Que lo puso a gozar Acho, aquí está Gombayabari Mami Mami Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami Ahora sí es verdad Mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con la gordita y a comerle champón Y después sigo el vacilón en casa de Ramón Ay, mamita, mami 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 Ahora sí es verdad Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ay, el misa en el saxofón Y Alberto va a penar Y Dani sacó el tambor Y yo vine a cantar Y sabrosa mi bomba Mami Ahora sí es verdad Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami 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 Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ey, que vengan los aguinaldos, la fiesta va a empezar Brincando con roncañita, vamos a vacilarla Mami 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 Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ey, que vengan los aguinaldos, la fiesta va a empezar Mami Mami Ahora sí es verdad Mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami 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 Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami Marga Mami 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 La fiesta va a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Nos sentimos bien contentos de ser parte de ese grupo, gente como el Gran Combo, como el Conjunto Quisqueya, como los tres pianistas, San Juan Habana. Para nosotros es un honor poder representar el reggae roots en este discaso de Así Suena Mi Navidad. Sigue, 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 sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Sigue, 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 sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Aquí en Puerto Rico se celebra la Navidad, deseando a todos mucha felicidad. Aquí en Puerto Rico se celebra la Navidad, deseando a todos mucha felicidad. Cenamos con la familia el 24 en la noche, nos damos unos traguitos y así formamos un boche. Nos damos unos traguitos y así formamos un boche. Sigue, 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 sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Sigue, 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 sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Sigue, sigue, sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Sigue, sigue, sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya, pues pasado cerveza y no. Sigue, sigue la tradición, como un Conjunto Quisqueya. Conjunto Quisqueya. Es la tradición, celebrar la Navidad, es la tradición, con mucha felicidad, es la tradición, deseando a todo el mundo, es la tradición, dicha y prosperidad. Es la tradición, esperando el año nuevo, es la tradición, formamos la garantía, es la tradición, la alegría se nos toca, es la tradición, recibiendo el nuevo día. Sigue, sigue, sigue la tradición. No. Sigue, sigue, sigue. La Navidad en Puerto Rico Yo diría que la mejor Porque nosotros hemos pasado muchas Navidades En diferentes lugares Pero como se celebra en Puerto Rico No, 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 no ¡Feliz Navidad! Sí, señor, y ahí nos vamos con los tres pianistas ¡Feliz Navidad! 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 Esa fusión y la forma que hemos puertorriqueñizado la tuna en Puerto Rico Oye, pero que tú me dices a mí de una serenata con una tuna Yo creo que tú has dado serenatas con tuna o tú en el momento No, lo que sí en la fiesta después de las 11 y media, 12 Después que ya la gente está, han entrado en ánimo Que llega una tuna de sorpresa, es lo mejor de la fiesta Es Navidad, el tiempo es para festejar y disfrutar Es para gozar, amanecerse y celebrar la amistad La abuelita prepara el asomado, el abuelo vela el lechón asado Los niños siempre corriendo Un palito de caña y calentar, la comida que pronto llegará Ya todo el mundo están viendo Hasta el cojín canta distinto El frío nos dice que estamos listos Que ya llegó la Navidad Que yo me voy a parantear Y es que a mí no me para nadie Monta en el carro a tu vecina A tu hermano, a tu sobrita Se siente la alegría en el aire Deja las penas en la casa Canta este coro a ver qué pasa Y frúntate la temporada Arroz con candules y pasteles Al tu volumen con cegueles Seguro que no falta nada Olvídate De los problemas no hay que hablar Ven a bailar Sacúdete Acúdete Que el año viejo ya se va Otro vendrá Con regalos de amor y hermandad Con sonrisas llenas de libertad El barrio entero cantando La ilusión de un niño al despertar Por abrir los obsequios sin jugar Mi pueblo está celebrando A fin en cuatro Va la parranda Y los panderos Con su descarga Que ya llegó la Navidad Que yo me voy a parantear Que es que a mí no me para nadie Ponte en el carro A tu vecina A tu hermano A tu sobrina Se siente la alegría en el aire Deja las venas en la casa Canta este coro a ver qué pasa Y frúntate la temporada Arroz con candules y pasteles Al tu volumen con cegueles Seguro que no falta nada Que ya llegó la Navidad Que yo me voy a parantear Y es que a mí no me para nadie Monta en el carro A tu vecina A tu hermano A tu sobrina Se siente la alegría en el aire E-oh, e-oh Que ya llegó la Navidad E-oh, e-oh Se siente la alegría en el aire E-oh, e-oh Al tu volumen con cegueles E-oh, e-oh Seguro que no falta nada E-oh, e-oh Que ya llegó la Navidad E-oh, e-oh Se siente la alegría en el aire E-oh, e-oh Al tu volumen con cegueles E-oh, e-oh Seguro que no falta nada Fíjate, Segreles toca todo el año Pero la gente en Puerto Rico Asocia las tunas con la Navidad Y por eso es que nosotros tocamos en diciembre Prácticamente todos los días Todo el tiempo O dos o tres veces al día Muchas veces Porque es que en Puerto Rico Hay tantas fiestas donde quieren Navidad Y la alegría, la algarabía Pues, verdad De hecho, eso es parte de lo que le gusta a Segreles Compartir en esta época Con sus familiares Con sus amistades Y sobre todo llevar esa energía positiva Y esa alegría al pueblo Y no podemos negar que realmente A nosotros nos gusta la fiesta Y en Navidad es una cosa increíble Para nosotros es mucha felicidad Pero para otros Hay un momento de mucha nostalgia Y melancolía La Navidad nos va a matar Me dices, vamos a dormir La parranda de tres días Ha llegado aquí a su fin Y en la mesa Treinta platos De pasteles Y pernil Por favor Un alcacelcero Si no voy a morir Nos alumbran las bombillas Aunque las ramas se secaron Y junto al árbol los gatitos Los mismos que lo destrozaron Quiero que escuches en mis brazos Lo que dice mi canción Si cada año nuestro árbol Representará nuestro amor Por el de este año Es el árbol más bonito La cosa más hermosa que haya visto Porque este año Me ha dado la alegría De tenerte día a día aquí conmigo Tal vez poniendo más devoción El próximo sea mejor Pero este año Tengo el árbol más bonito Por tu amor El de este año Es el árbol más bonito La cosa más hermosa que haya visto Porque este año Porque este año Me ha dado la alegría De tenerte día a día aquí conmigo Tal vez poniendo más devoción El próximo sea mejor Pero este año Pero este año Tengo el árbol más bonito Este año Estando aquí contigo Este año Tengo el árbol más bonito Por tu amor Tengo el árbol más bonito Tengo el árbol más bonito Bueno, para nosotros Es un honor Poder participar de este proyecto Ya que es algo positivo En estas Navidades Y promovemos la cultura Nuestras tradiciones La música Así que fue fácil decir que sí Cuando nos pidieron colaborar Y abrir la puerta De nuestras tiendas Para que las personas Puedan conseguir el disco Estamos súper entusiasmados Con este proyecto Un proyecto muy lindo La Navidad Es una época preciosa Para Puerto Rico Una época De unión familiar Y además de eso Me salve Se ha comprometido A hacer una contribución A varias entidades Benéficas Con lo que recaudemos De este disco Así que además De apoyar los artistas Apoyamos varias instituciones Benéficas Que también lo necesitan Mira, yo soy de esas Almas atormentadas Que básicamente Cuando todo el mundo Está celebrando A mí me da una tristeza enorme Desde bien chiquitito A mí me daba mucha nostalgia La Navidad Y era bien loco Porque yo como que Tenía una nostalgia Por algo Que yo no había vivido Y cuando terminé viviendo En Vermont Por allá Con la nieve Y la cosa esa No me pregunte Yo creo que era una música De Johnny Mathes De un disco De mi mamá Tocaba todas las navidades Que me transportaba A ese sitio Y allí logré vivir No vivían allí Pero cuando usaban Ellos querían la nieve Pero querían El lechón Y las varitas Y la cuestión Y pues definitivamente Poco le faltó A alguno allí Para invitar al gran combo Que tocara con nosotros Eso sí era Navidad Mira ¿Qué? ¿Qué te está aterrando ahí? Un chico, una botellita Y lágrimas de monte Es el ron de la tierra Lo que yo voy a enterrar Para las navidades Lo voy a desenterrar Es el ron de la tierra Lo que yo voy a enterrar Para las navidades Lo voy a desenterrar Y comencé preparando Mis recetas singulares Con frutas y otras cositas Mi toque le voy a dar Yo lo entierro bien profundo Y le doy tiempo de más Pero ya en las navidades Lo voy a desenterrar Es el ron de la tierra Lo que yo voy a enterrar Para las navidades Lo voy a desenterrar Lo voy a desenterrar Lo voy a desenterrar Se elabora y se fermenta Se destila por demás Luego de una buena mezcla Mi receta lista está Y yo no quiero hacer nada Y yo no quiero hacer nada Pero sí quiero aclarar Que de solo usted probarlo Que ese ron le gustará Si le echamos almendra Ajá También goma rosa Puede ser de guayaba Ajá También de manco A mí me gusta el de jo Ajá Dátelo de piña Y le ponemos una menta Ajá Por si nos ponen a sobrar El ron de la tierra Quiero probar Dando un poquititito Para empezar El ron de la tierra Quiero probar Para poner El ron de la tierra Quiero probar Solo lo que tú no miras Nada más El ron de la tierra Quiero probar En tu barco mora Del guampín A mí se me va a parar El ron de la tierra Quiero probar No lo tengo para luego Dámelo ya El ron de la tierra Quiero probar Y todo eso Que yo no puedo aguantar El ron de la tierra Quiero probar Y todo eso Que yo no puedo aguantar Esa bueno, rico y sabroso Si tú no me lo das Yo me pongo a dar ramos Esa bueno, rico y sabroso Repito Ay, mira cómo me lo gozo Esa bueno, rico y sabroso Oye, qué rico, sabrosito Escúchalo, qué rico Esa bueno, rico y sabroso Que me gusta, sabrosito Esa bueno, rico y sabroso Que yo quiero darte un gustito Esa bueno, rico y sabroso Yo quiero tomar Calientito Quiero saborear Y quiero bailar Con guanac En la navidad No voy a parar Yo quiero tomar Dámelo ya Quiero saborear Y quiero bailar Con la noche En la navidad No voy a parar Día Vamos a echarle tamarito Vamos a echarle siluela Puede ser de coquito Puede ser de queneta Allá le dicen Bili A ella le gusta El de melón Y no te sigo diciendo Ajá Porque me tumba El galón Que el ron de la tierra Te va a gustar Qué bueno que sean los propios niños En unión a uno de los reyes Que estén celebrando El nacimiento del niñito Jesús Porque la navidad es color La navidad es música La navidad es arte culinario Y así que verdaderamente suena la navidad Para nosotros en el Caribe Para mí la navidad es asalto navideño El jolgorio El jibarolito No hay cama para tanta gente Hay uno que se llama Que no lo he tocado con mucha Se llama Eliminación de feo Óigame Pero todos son con un sabor Tremendo Esa es la navidad La navidad Mejor del mundo Que yo conozco Es la de Puerto Rico Punto Nos sentimos muy honrados De apoyar este proyecto Donde artistas destacados En Puerto Rico Realizan un junta histórico Con sus canciones Para celebrar la navidad La producción Así suena mi navidad Refleja el sentir Y la alegría De esta época Tan importante Para todos los puertorriqueños Época Donde nos reunimos Con nuestras familias Y amigos A celebrar nuestras costumbres Y tradiciones culturales Óigame Y de parte del gran combo Le deseamos a su Puerto Rico Y al mundo entero ¡Felicidades! Se está acercando diciembre Por ahí viene la noche buena La música es diferente Se mete el ritmo por tus venas Deja que te lleve la corriente Con el sabor de bomba y plena Y el aire rico que se siente De mis labores inquietas De mis labores inquietas Así suena, así suena Así suena mi navidad 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 Vamos a vestirnos bonito Pa' salir bien en la fotito Al ladito del arbolito Donde estemos en la fotito Donde estemos todos juntitos Yo quiero escuchar a un jibarito Cantando de su faena Y en el camino dejando su huella De lo juro que así suena De lo juro que así suena mi navidad Tanta alegría que en mi corazón expresa Si veo un niño encontrando un regalo Así suena mi navidad Así suena, así suena Así suena mi navidad Así suena, así suena Así suena mi navidad Y con nosotros Arturito Santiago Ay, le bola, le bola, le bola, le bola, le bola La vida de bomba y plena Son niños Con los batalles Con los juguetes de reyes Y el lechón de noche buena Mi navidad Es la escena De pura felicidad Si en el campo La ciudad Todo es alegría y bulla Y de San Juan a Jaiuya Así suena mi navidad Y de San Juan a Jaiuya Así suena mi navidad Yo quiero escuchar un jibarito cantando de su faena Y en el camino dejando su huella Te lo juro que así suena mi navidad Tanta alegría que en mi corazón expresa Y de San Juan a Jai snare Y de San Juan a Jaiuya Así suena mi navidad Suena mi navidad No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no